Cuentapropismo y derechos en Cuba, más que una cuestión de dinero, si solo van a buscar el mejor modo de acumular capital, terminarán como oportunistas aliados de la dictadura cubana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. Muchos consideran que los cuentapropistas deberían contar con el apoyo y la solidaridad de los opositores. Lo necesitan debido a que son víctimas de las extorsiones de los corruptos inspectores, que no dejan de amenazarlos con cuantiosas multas y las abusivas limitaciones y medidas asfixiantes de los burócratas del régimen, que tuvo que aceptar los emprendimientos privados a regañadientes y siempre dando prioridad a la empresa estatal socialista, que además es completamente fracasada. Pudieran tener razón los que así opinan si aceptamos que esa solidaridad de la oposición con los cuentapropistas-propistas contribuiría al fortalecimiento de la sociedad civil e incidiría en una eventual transición a la democracia. Pero la diezmada oposición está demasiado ocupada en capear la represión y en exigir la libertad de sus compañeros encarcelados, para, con tanto abuso de todo tipo que comete régimen, dedicarse a cuidar a que no timen y extorsionen a los dueños de vendutas y timbiriches. En la mayoría de los casos, esos negocios no despiertan mucha simpatía porque muchos de ellos, para incrementar sus ganancias, se aprovechan de la escasez y suben desproporcionadamente los precios sin preocuparse demasiado por los maltrechos bolsillos de la población cubana. Ha tenido éxito la dictadura cubana en la demonización de los cuentapropistas al culparlo de la escasez y la inflación para evadir su responsabilidad en los fracasos económicos y para atizar las discordias entre la población y mantenerla dividida. Está bien apoyar a los cuentapropistas en cuanto a ciudadanos abusados, pero la solidaridad de los opositores la precisan más los millares de trabajadores disponibles, el eufemismo para no decir desempleados, los ancianos y los enfermos a quienes retiran la ayuda de la seguridad social, las familias desalojadas de sus casas, los moradores de los llega y pon, etc. Los cuentapropistas deben aprender también, además de las técnicas y mañas del marketing, a defender sus derechos. Pudieran crear asociaciones gremiales de ayuda mutua y sindicatos independientes de control de la CTC. Si solo van a buscar el mejor modo de acumular capital, terminarán como oportunistas aliados de la dictadura. ¿Cómo tendrán que perder más que el resto de sus compatriotas, que en vez de agentes de cambio, serán mantenedores del estatus quo? Y no me estoy refiriendo a los futuros oligarcas del Nesco que se incuban bajo el manto de las MIPIMES y se aprestan a la piñata, porque esos siempre han sido régimen. Me refiero a los oportunistas y simuladores propietarios que en sus establecimientos ponen carteles con consignas gubernamentales y fotos de los dictadores Fidel y Raúl Castro. Si no son oficiales retirados de las FARC o del MININ u otros paniguados del régimen, es difícil concebir tan entusiasta simpatía por el castrismo en los dueños de estos establecimientos privados con mentalidad de emprendedores adinerados y que si no lo son más, es por los altos impuestos, las frecuentes multas y las muchas y absurdas trabas de desenvolvimiento de sus negocios que les imponen. La razón de tales muestras de devoción son explicadas por Baclav Havel en su libro El poder de los sin poder. Cuando se refiere a los carteles progubernamentales que se colocaban en sus establecimientos, los tendederos y verduleros de Praga en la época comunista, una señal de fidelidad al régimen para que no se metieran con ellos y los dejaran prosperar en sus negocios. Eso mismo hacen ahora muchos propietarios de negocios privados en Cuba, hacer un guiño a las autoridades para avisar que son leales, que se puede contar con su acatamiento, no importa si muchos hablan pestes del régimen en sus casas o si tienen planes de irse del país, no hay que asombrarse. La simulación, el fingimiento, hablar y actuar de un modo total y actuar de un modo totalmente distinto a cómo se piensa. La doble moral se ha hecho un ejercicio cotidiano de supervivencia para la mayoría de los cubanos en estos 64 años de dictadura, especialmente para los que tienen algo que perder y no quieren arriesgarlo. El Estado opositor o periodista independiente no conoce a cuentapropistas y bizneros que los odian porque dicen que debido a los agentes de la seguridad del Estado invaden el vecindario para vigilarlos y reprimirlos, les ponen malo el barrio para sus negocios y trapicheros. Si de defender a los cuentapropistas se trata más que a los empresarios privados, muchos de los cuales todavía ufanan de estar con la revolución, la oposición debe preocuparse por sus empleados, a los que exprimen en paladares, postales, concheras y brigadas de construcción, porque los nuevos aspirantes a empresarios que traen como bagaje las experiencias aprendidas con el Estado comunista como patrón y empleador único, ahora para su conveniencia intentan copiar lo peor del capitalismo. Siguiendo con las noticias, el canciller de Irán en Cuba, siempre hemos visto a Cuba como un aliado estratégico, el canciller de Irán o Sien Amir se entrevistó con el títere castrista Miguel Díaz Canel el día sábado en el Palacio de la Revolución, reportó el diario Grama. Llegó a La Habana después de visitar en Latinoamérica a otros dos aliados estratégicos de su gobierno, los dictadores Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maguro en Venezuela. Es un placer y un honor recibirlos en su primera visita a Cuba, dijo Miguel Díaz Canel al diplomático en su inicio en una visita de trabajo en la isla. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba significó las buenas relaciones de amistad y respeto entre ambos países que han mantenido por más de 40 años, Díaz Canel dijo que ambas naciones están entre los países más sancionados del mundo. Somos naciones independientes, soberanas, que no asumen las imposiciones del imperio, aseguró Díaz Canel a Irán y sobre la visita a este, el cubano dijo que permite seguir ampliando las relaciones bilaterales. Una vez más a ustedes y a su delegación, así como a otros representantes de su gobierno que nos han visitado, les digo que son bienvenidos en Cuba, dijo Díaz Canel, quien estuvo acompañado por su canciller Bruno Rodríguez Parrilla. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán consideró un placer ser recibido por Díaz Canel en su visita a Cuba. También recordó el énfasis que hacen el líder supremo Ali Khamenei y el presidente en la importancia de las relaciones con Cuba. Siempre hemos visto a Cuba como un amigo, un hermano, un aliado estratégico. Estamos aquí para enfatizar esta amistad, dijo el funcionario. Paralelo a esta visita del canciller iraní a Cuba, aumentan las denuncias internacionales contra el régimen de Teherán. En ese país se violan continuamente los derechos básicos y se han ejecutado a manifestantes en las últimas protestas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, no salgan mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.